También queda claro que el bloqueo... Campesinos de la cooperativa Nemesio Figueredo del municipio de Riocauto, pioneros, pobladores de la comunidad, alzaron sus voces para con argumentos condenar el bloqueo de los Estados Unidos que por más de 57 años ocasiona daños a la población cubana. En la audiencia pública, el diputado Ramón Aguilar, presidente de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional, explicó cómo el Parlamento se nutre de la inteligencia popular. Yo no he podido lograr tener una magnífica cosecha, porque yo he sido bloqueada totalmente en las pérdidas del arroz, en las cosechas, o me ha faltado la máquina, o me han faltado los recursos, todas las cosas que yo he necesitado para llegar a ese momento que he deseado. Por lo tanto, no he podido garantizar sentirme realizado. Los presentes argumentaron las carencias de fertilizantes maquinarias, las que han ocasionado dejar de producir 1.600 toneladas de arroz, afectaciones a los parámetros de las cosechas y la producción de leche. El espacio de vino en tribuna para exigir la liberación del amigo brasileño Lula da Silva y reafirmar la unidad y creatividad popular, así como la condena al bloqueo, que ha ocasionado más de 933.000 millones de pérdidas al pueblo cubano. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.